¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO? ¿Qué es lo que supone el teléfono de UNESCO?